Una vez, truf. Es que es pequeñita. Hoy no vas. Este también tiene su historia. Qué historia de tener este hombre. Ah, qué gente tan batallosa. Vivo en mis canalitos de El Calibre. Múralos de cerca. Qué tranzas. Este sí es machín. Machín. Cómo no, hoy estoy contento. ¿Por qué? Estás contento. Porque estoy bien inteligente. Ah, inteligente. En serio, llegué a la cantina y le dije al señor cantilero, un vaso de tequila entero. Me lo tomé. ¿Y luego? Y me puse acá. ¿Qué hubo? Otro vaso de tequila. Me lo tomé. Y uuuh, éste le fue. Y otro vaso de tequila, compadre. Y que me lo tomo entero. Y dice el cantinero, a ver, a ver, ¿tú qué traes? Pues a qué hora se empieza la pelea. Le digo, no sé, güey. Pues no traigo dinero. ¿Cuando quieras? Pues sí. La verga. A la hora que quieras.